El cambio se hace sin Petro, sin destruir, sin feriar, sin fanatismos. Ingrid Betancourt. La candidata presidencial Ingrid Betancourt se refirió al avance que logró la contrarreforma a la salud en las últimas horas en la Comisión Primera del Senado, cuando se negó el archivo de proyectos de la oposición. Primera oportunidad de salvar la salud colombiana. El cambio se hace sin Petro, sin destruir, sin feriar, sin fanatismos. Un buen gol de la oposición, vamos Colombia, aseguró la excandidata presidencial. El hecho sucedió este martes 14 de noviembre, cuando con nueve votos a favor y cinco en contra, la reforma continuó su trámite porque no se alcanzó una mayoría absoluta. 11 votos para que fuera archivada. Por eso la Comisión Primera del Senado ahora deberá empezar a debatir el proyecto de la oposición, radicado por el Centro Democrático y Cambio Radical. Por su parte, la reforma a la salud del gobierno se encuentra estancada en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde en las últimas horas fue aplazado nuevamente el debate por falta de quórum. Se trata de una nueva derrota para el petrismo y para el gobierno de Gustavo Petro que no logra que su reforma avance en el Congreso. Incluso el presidente Gustavo Petro, ante la imposibilidad de que pase su proyecto de ley, invitó a los congresistas del Centro Democrático a tomar un café en la casa de Nariño para conocer sus reparos a la reforma a la salud. Invito al Centro Democrático a algo más racional. Venga, nos tomamos un tinto y miramos cuál es su problema con la reforma a la salud que presentamos. Si hay puntos en común, nos presentamos a la fase de debate en el Senado, aseguró el mandatario. Sin embargo, desde ese sector le respondieron mayoritariamente con una negativa. Presidente Petro, no seas cínico, dijo Uribe. Usted como oposición, además de romper el quórum, torpeaba los trámites, promovió un paro violento y usó engaños y calumnias para desprestigiar al gobierno. Por el contrario, nosotros hemos hecho todo lo necesario dentro del Estado de Derecho para evitar la reforma a la salud. Y lo seguiremos haciendo, añadido.